Este es el muñeco que salió de la paleta de Drácula de la temporada de Halloween. Así se ve el muñeco del árbol embrujador, uno de los muñecos de la paleta de Drácula. Y ahí dice, árbol embrujado 02. Y ahí dice, en unas instrucciones, dice, Drácula, durante la primera luna llena de octubre, en lo profundo del parque, existe un árbol con rostro que mueve sus ramas secas como brazos y suelta grandes gritos que se escuchan en las casas vecinas pidiendo paletas Drácula. Eso es lo que dice la descripción de ese muñeco.